Les hablo hoy desde la ciudad de Yopalcazanare, aquí desde el área urbana. Les quiero presentar una finca que es de un amigo que él decide vender. Es una finca que tiene 4 hectáreas más 6.000 metros cuadrados. Casi son las 5 hectáreas. Empecemos porque esta finca tiene sus documentos al día, en este caso su escritura pública totalmente al día. ¿Qué le ofrece esta finca y por qué es interesante? Es una finca que tiene unas instalaciones como para que usted viva aquí, para que tome esa finca como una finca de descanso. Y también para que usted tenga aquí una finca para trabajar, donde vas a poder tener cerdos, donde vas a poder tener gallinas, ganado. Si usted también tiene las formas, puede meter aquí caballos y demás. Quiero que se den de cuenta que este es el entorno. Les doy aquí una vista rápida, ampliando la información de la ubicación. La finca está ubicada a 20-25 minutos del casco urbano de la ciudad de Yopal. Esto es en el departamento de Casanare, para aquella persona que no conoce. Es una finca que tiene, es plana, tiene una pequeña ondulación que ahorita la vamos a ver. ¿Qué le ofrece de infraestructura? Comenzando, llegando, hacia allí llega uno en carro. La llegada, ¿cómo se hace? Se hace en automóvil o en motocicleta. Vuelvo y digo, de Yopal, tenemos 20-25 minutos. Está a 22 kilómetros exactamente la finca de Yopal acá. Tenemos acceso terrestre. Tenemos 2 kilómetros en carretera destapada, para que lo tengan en cuenta. Allí hay un caño que en época de invierno se pone un poquito crecido. Pero, pues, ahí uno espera que baje la creciente y pasa sin ningún problema. Para que lo tengan en cuenta, y les hablo con toda la realidad del mundo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cinco cuadritas en pasto, para que ustedes puedan tener su ganado. Tenemos acá un corral en tubería metálica. Obsérvenlo bien. Quédense hasta el final del video, para que ustedes se den de cuenta de qué estamos hablando. Voy a tratar de mostrarles esta finca. Les dejo una vista aérea y demás. Entonces, tenemos aquí este corral en tubería, que en este caso aquí se tiene adaptado. Es para tener unos cerdos. Ahí. Entonces, de infraestructura contamos con esa casa, que es una casa en prefabricado. Que tiene tres habitaciones, dos en el primer piso y una en el segundo piso. Tenemos una casa para el personal de servicio, que está en la parte de atrás. Contamos con esta parte de aquí, que es un área de cultivo. Allí en la parte de fondo hay otra parte de cultivo. Esta finca tiene los servicios de energía eléctrica. Tenemos tres puntos de gas. Tenemos gas, ¿cómo les digo yo? Gas industrial y el gas que normalmente uno tiene aquí para, pues, como para una cocina normal. Pero tenemos instalación de gas industrial. ¿Por qué? Porque es que acá, vea, aquí está el área de cultivo. Porque resulta que en esta finca, allí hay unas cocheras grandes como para unos 140, 150 cerdos. Entonces, ahí se necesita cocinar con ollas grandes en una cocina industrial para la comida de ellos. Entonces, por ese motivo, la finca se le colocó gas industrial, para que lo tengan en cuenta. Por eso les decía que esta finca es ideal para aquella persona que busca un lugar donde descansar, cerquita a una ciudad capital, cerquita aquí a tiendas, cerquita también a todo ese tema. Entonces, ahí está. Esta es la casa principal. En la parte interna falta hacerles unos terminados. Claro que falta hacerle unas adecuaciones. Quiero mostrarles por acá, como el paraje, lo que ustedes tienen aquí como para hacer sus reuniones con la familia, porque este es un sitio bien tranquilo, bien bueno. Hacia allá tenemos un galpón para que ustedes tengan sus pollos, sus gallinas. Esta es la casa del personal del servicio. Esta casa tiene en total cuatro habitaciones de aguas que tiene. Tenemos un caño allí, pero es en el veranero. Ahorita lo vamos a ver, pero es en el veranero. Tenemos próximamente agua de acá, del acueducto. Está próximo a ser instalado. Tenemos un pozo profundo que es propio de la finca, que es un pozo profundo que se hizo a 115 metros de profundidad, que es esta por allí, a 115 metros de profundidad por cuatro pulgadas. Esta casetita que se tiene es para que ustedes la terminen de construir. Hagan aquí una parrilla para que ustedes puedan hacer sus asados. Y ahí tiene contador del gas, para que lo tengan en cuenta. Ahí tiene, señores. Miren el pozo profundo. Observen el pozo profundo. Ahí está. Inclusive no se está utilizando, pues que no es necesario en este momento. Hacia allá está. De pronto, para los que dicen, quiero ver la casa por dentro, pues realmente la casa no es que... Esto es algo muy humilde, muy sencillo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Venga, les muestro acá. Miren, hacia allá. Esta es la del personal de servicio, que tiene cuatro habitaciones. Tiene su punto de gas ahí también. La casa principal, venga, la muestro rápido, porque me van a decir, no, Carlos, pero no muestro allá. Entonces, espérenme, les muestro. Recuerde, casi son cinco hectáreas. Cuatro, cuatro punto seis hectáreas. Observen acá. Aquí se entra, o allá por la parte del frente. Venga, les muestro allí el segundo piso. Vea, aquí queda como la alcoba principal. Entonces, falta colocar un enchape. Si ustedes quieren, colocan su cielo raso. Esta finca está ubicada en un clima cálido, para que lo tengan en cuenta. Ahí tenemos un balcón, bien elegante. Las habitaciones de abajo están lo mismo. Listas para que compren, pues de pronto le coloco un enchape bien a gusto, como ustedes de pronto lo deseen. Para que tengan en cuenta esa cuestión. Entonces, quiero que no se pierdan ningún detalle de esta finca. Voy a mostrarles allí el caño. Y allí como donde se tienen los cerdos y eso. Y lo demás se lo dejo en la vista aérea, porque no quiero aquí quedarme todo el día mostrándoles esta finca como tal. Allí tenemos inclusive unas cocheras pequeñas. Las cocheras, las grandes están allá. Pero estas son unas pequeñas que se tienen aquí como para unos, póngale unos 10 cerdos. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Inclusive, de pronto, alguien que diga, bueno, yo quiero comprar la finca. Se les puede dejar, digamos, como, se les puede hacer la conexión con las personas que facilitan la comida para los cerdos. Entonces, allí es Yopal. Yopal está allí a 20 minutos detrás, como de este cerro. Ahí hacia allá está a 20 minutos hacia allá. Aquí detrás de este cerro hay una compañía petrolera. Bueno, ahí hay gasolinera, tiendas. Hay un centro poblado que se llama La Niata. Inclusive, la finca tiene acceso por ese lado y por el lado de allí también. Tiene dos entradas para que lo tengan en cuenta. Se hizo esta carretera interna. ¿Para qué? ¿O con qué objetivo? Para que usted llegue con su carro, el que trae la balsa, la comida para los cerdos, y vaya allí y descargue sin ningún problema. Es una finca de casi 5 hectáreas que es muy completica porque tiene, pues, unas instalaciones de casa que no es lo último. Pero tienen donde, como dice alguien, al menos tiene para donde escampar un aguacero. Este es un pozo para pescados que usted lo puede terminar de acondicionar. Colocan ahí sus pescados. Este es el caño que no es veranero. Para que me tengan en cuenta eso. Y después me va a decir, Carlos, pero es que usted me dijo que tenía caño. Sí, el caño sí está con muy buen agua en invierno, pero en verano se va el agua. Se seca. Vean, es un caño que tiene buen agua aquí. Fluye muy bonita, muy todo, para que lo tengan en cuenta. Es bonita este caño porque ahorita en invierno uno se puede bañar ahí sin ningún problema porque el agua es clarita tal como lo aparecieron. Observen por allí. 5 potreros tenemos aquí para que ustedes tengan ganado. Observen ahí. Ese caño bien bonito. Por eso les digo, esto es una finca bien interesante porque es que está aquí a 25 minutos, exageremos, del casco urbano de una ciudad. En este caso estamos hablando de Yopal. Yopal es la capital del departamento de Casanare. Para quien no conozca, esté por allá muy retirado en otro país inclusive. Es una finca que está cerca a una ciudad donde ustedes van a tener acceso a muchas cosas más. Entonces ahí está, vea. Tenemos 5 potreros. Este es uno de ellos. Observen. Hacia allá atrás termina la finca. Ya hay una laguna, pero yo no voy a ir hasta allá porque nos quedamos aquí mostrando la finca y de pronto se aburren. Preguntas que de pronto creo que se estén haciendo. ¿Cuánto valen? Mire, esta finca vale 390 millones de pesos. Que si tiene escritura, si tiene escritura, si tiene escritura, la finca tiene escritura, el amigo mío, él dice, Carlos, yo les puedo recibir una casa, un lote que esté bien ubicado en Yopal. Y por ahí unas monedas poquitas. Sí, la idea es eso. O les puede recibir una camioneta también. También, él se acomoda al negocio. Él se acomoda al negocio. ¿Qué más les muestro por allí? Bueno, otro potrero para que lo tengan en cuenta. Hacia allí hay como un aljibe que allá hace como una represita al agua y de ahí con una electrobomba se bombea allí. A la casa como tal. Aquí tenemos una segunda área de cultivo. Ahí está. Obsérvenla. Donde, en este caso, se tiene aquí cultivado maíz. Ahí se tiene. Ahí tienen, señores. Es una finca, entonces, que brinda pues como varios usos. Ahí está el maicito. Ya hay para hacer envueltos. Creo que en México le dicen gelotes o algo así. Ahí está. Un saludo para todas las personas que están en Estados Unidos. Para las personas que me ven en Venezuela. En Perú. Sé que hay personas de Argentina también. A todas las personas de Colombia. Un saludo a todos los seguidores que... Aquí yo sé que hay muchos seguidores fieles. Ahí. Entonces, un saludito muy especial para ellos. A los que están pendientes de mis publicaciones. A los que comparten el video. Me gustan mucho esas personas que de pronto miran el video. Y dicen, vamos a compartirlo para que muchas más personas se enteren, ¿no? Miren, estas son unas instalaciones que se construyeron como para unos 140, 150 cerdos. Ahora, ¿qué se hizo? Se hizo un encerrado acá para que los cerdos puedan salir y andar ahí como libremente. Para que no se estresen aquí todos como metidos ahí. Tenemos dos bodegas aquí de almacenamiento. Esta es pequeña. Esta sí es pequeña. ¿Para qué les voy a decir que es que es un bodego, no? Ni que... Esta es pequeña. Por allí tenemos el otro punto de gas. Allá es donde se cocinan los alimentos para los cerdos. Aquí sí hay una bodega más o menos grande. Obsérvenla ahí. Para almacenar cosas. Allá está el otro punto de gas. Ahí. Entonces, les decía que la finca tiene tres puntos de gas. Señores, se los voy a dejar con la vista aérea para que ustedes puedan darse en cuenta más o menos cómo es la finca. La finca tiene forma prácticamente rectangular para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más preguntas se puede estar haciendo? No sé, que si la seguridad. Señores, estamos a 25 minutos de una ciudad capital donde hay todas las fuerzas del Estado. Fuerza aérea, ejército, la Sijín, bomberos, defensa civil. Es un sector seguro, tranquilo aquí de la ciudad para vivir. Entonces, ahí está, señores. Les voy a dejar con la vista aérea para que ustedes puedan deleitarse entonces viendo más de la finca. Esta es la parte final de la finca. Termina acá con estos potreros donde está este lago y demás. Recuerden que son casi 5 hectáreas. En total, 4.6 hectáreas. Escritura totalmente al día. Aquí es donde pasa el caño que les mostré en el video terrestre para que lo tengan en cuenta. Tenemos en esta finca, recuerden, 5 potreros. Tenemos estas cocheras. Recuerden que tienen capacidad para 140, 150 cerdos. Ahí al pie de esas cocheras tenemos un área de cultivo. Tenemos esta poceta que ustedes la pueden terminar de acondicionar para que puedan tener aquí sus pescados. Este cordón de la mata es por donde pasa el caño. Ahí pasa el caño que les enfoqué en el video terrestre para que tengan en cuenta esa parte. Recordarles que tiene dos áreas de cultivo. Esa que se enfoca y la otra que está al pie de las cocheras. Esta finca, recordar, que está a tan solo 25 minutos de una ciudad capital. En este caso se llama Yopal, la ciudad capital. Y el departamento se llama Casanare, a dos kilómetros de la vía nacional. Ahí tenemos las dos casas que les enseñé. Son casas sencillas, humildes, pero pueden vivir sin ningún problema. Esta es la parte entonces donde se ingresa a la finca como tal. Ahí está el corral y demás. Señores, recuerden, es una finca que les podemos recibir una casa aquí en Yopal, un lote más efectivo. Es muy importante que compartan este video, se suscriban, me sigan en este canal, en esta página, para que puedan ver muchas más fincas que salen disponibles para la venta.